Nunca has estado solo del todo, ni cuando el miedo afloró, cuando papá llegó veodo, cuando tu alma lloró, esconde en cada recodo una sombra en tu habitación. Codo con codo absorbiendo tu desazón, yo fui testigo de tus páginas cautivas en diarios, empujando tus manos estáticas contra adversarios, el hilo de tu voz que se alza varios kilómetros del suelo, frente a tantos comentarios sectarios. Además, estuve si no piste tus horarios, sintiendo tus fracasos, tus pasos extraordinarios, bebiendo de tu vaso, ¿acaso no me percibiste? Sé que me notaste si estuviste, bajo mantos de miel triste, de modos inhóspitos, sujeto tu cabeza entre los vómitos, tus lágrimas, la pena de tu corazón indómito, sin nadie más. La vega este tormenta del ilógico, mire y verás. Y levanto las fichas de tu domino y las coloco, tirado de rodillas en tu comedor, rezando por algo mejor y no sé por... ¡Qué me sé! ¡Para de que algunos enargúmenos! Si estaba en tu mesilla haciendo números contigo y... Sé de tu desasosiego el mío, bendigo de tus oraciones y tus desafíos. Fui gota del rocío en madrugadas callejeras, hastío el podrío, el corazón a las certeras. Si apenas nos conocemos en persona... Pero yo he venido a verte. No sabes más de mí que yo de ti. ¿Por qué la suerte? Quiso que leyeran tus ojos de rojo y valentía. Quiso que mis despojos fueran los que tú sentías. Días que te recojo, repleto de malestar. Días en que tu ojo satura, tu sala de estar. Días que restar, que de estar al cien por cien por ambos. Jornadas frías donde tu calor vuelve a los muros blandos. Días de cuándos, de porques, de cuantos. Sueños que meñeran serán falsos. Tantos alcanzables que parecen imposibles. El dolor de los sensibles bajo llantos invisibles nos doblegan, pero nunca más. Días de gloria nos esperan, contar mi historia sincera. Con la esperanza de veras, que también sea la tuya. Secretos en confianza, sin nadie que los destruya. Si apenas nos conocemos en persona, pero yo he venido a verte. Si te has sentido frágil, vive conmigo en mi fuerte. Tus nervios hallarán la muerte, mis miedos, la paz. Será porque tenerte, nunca fue algo fugaz.